Y nosotros invitamos a los jóvenes a que vayan a las elecciones independientemente por quién voten. Sí, efectivamente, y yo de la misma forma, claro, yo quisiera que votaran por mí, por la bandera de Gana, que voten por los diputados de Gana, llevamos buena gente, buenas propuestas, pero al final lo importante es que vaya a votar y que decida a quién le va a dar su apoyo. En esta elección le van a dar dos papeles, una para alcaldes y consejos municipales y la otra para diputados. La de diputados, San Salvador lleva bastantes rostros, ahí va a marcar sólo el rostro de los diputados de un partido o, si no, el independiente que le pueda interesar, pero no puede estar marcando de un partido a otro porque entonces el voto se va a anular. Pero por favor, salga a votar, hagamos la diferencia, si no después nos reneguemos de que mira a este alcalde, que mira a esta alcaldesa o mira a estos diputados, decidamos y si no nos gustan, también están los partidos políticos. Miren, los partidos no son de las personas, son del pueblo, o al menos eso nosotros creemos en Gana, que nuestro partido es para todos, que participan todos y caben todos. Y métanse a los partidos, hagamos la diferencia, pero de lo contrario, si no damos ese pie para poder decidir nosotros, otros lo van a estar haciendo y a lo mejor van a decidir de una manera equivocada. Por lo tanto, este 11 de marzo, con su DUI en mano, vaya a votar. Ojo, tenemos 50 centros de votación hoy en San Salvador, o sea, vamos con voto residencial. ¿Qué significa? Que cerca de su colonia o de la dirección que ha puesto usted en su DUI, va a tener un centro de votación al cual le va a tocar ir a ejercer ese derecho. Por lo tanto, también averigüese, porque no vaya a ser que diga, bueno, yo votaba en la feria y fui a la feria y me dijeron que ahí no puedo votar y ya no voto porque me molesté. No, averigüese porque ahora, según la dirección del DUI, así será el lugar donde usted va a ir a votar. Y recuerde, si queremos cambiar, empecemos cambiando nosotros ya, ejerciendo esos derechos que nos ha costado tanto ganarlos y participando. Y si no nos parecen los candidatos, métase a un partido que le guste y si no, empiece con su movimiento a efecto de que se sienta representado en esta sociedad que nos ha permitido crecer con sus defectos o sus cosas buenas, el país necesita de todos. Y hoy es el momento, este 11 de marzo, a votar y a cuidar ese voto para que se respete la voluntad popular. Muchas gracias y a votar por Silvia Aguilar de Gante. ¡Suscríbete al canal!